No supo ni cómo, ni por parte de quién, pero recibió un balazo mientras se encontraba lavando su vehículo. Él fue obviamente a dar al hospital, pero sin conocer los motivos. En el hospital terminó un habitante de la colonia Vicente Guerrero, luego de que fuera baleado por un desconocido cuando se encontraba lavando su automóvil al exterior de su domicilio, hecho que generó el despliegue de autoridades y cuerpos de auxilio. Los hechos ocurrieron sobre la calle Loma Alta, donde habita José Alberto N., quien indicó que alrededor de las 23 horas se encontraba lavando su automóvil, momento en el que de manera repentina sintió un golpe en la mano derecha. Al revisar lo que había sucedido, José se percató que presentaba una herida considerable en la mano, por lo que se introdujo a su domicilio para pedir ayuda a su familia, quienes a su vez llamaron al 911. Ante la tardanza de la respuesta en el sistema de emergencias, el lesionado decidió trasladarse por sus propios medios a la Cruz Roja, donde le realizaron diversos estudios para determinar el grado de la lesión. En las radiografías se logró observar la ojiva de una bala alojada al interior del tejido, por lo que decidieron trasladarse a la clínica 82, y de ahí lo transfirieron a la unidad de medicina familiar número 1, donde se quedó hospitalizado. Se informó que por fortuna su estado de salud es estable, sin embargo, debido a que la ojiva quedó alojada al interior, se determinó que debía ser intervenido quirúrgicamente para extraerlo. José Alberto dijo a las autoridades desconocer la forma en la que ocurrieron los hechos, y aseguró que no escuchó la detonación y negó tener problemas con alguien, por lo que se desconoce la identidad de los responsables. Para Telezócalo, Daniel Revilla.